¡Party! ¡Siccac합니다! ¡Namdere ba! ¡Baki! ¡Bongtokan! ¡Gorraguo! ¡Buena! ¡Era du sindudo! Nací el 19 de octubre de 1992, tiene 31 años. Es actriz, modelo y cantante. Desde papeles innovadores hasta sus personajes inolvidables, Kim Ji-Gun ha demostrado una y otra vez porque es una de las actrices más versátiles de la industria. En 2013, Kim consiguió el éxito en el clásico Herederos, protagonizada por el rompecorazones del drama coreano Limino. El programa de televisión fue un éxito comercial instantáneo y fue visto más de mil millones de veces en la plataforma de transmisión Jouko. Kim Ji-Gun interpretó el papel de una heredera mimada en la serie, llamando la atención de la audiencia. En 2016 ganó mucha popularidad gracias al drama Descendientes del Sol, el cual fue muy popular en Corea del Sur. Además, su agencia agregó que recibió un buen número de ofertas para anuncios publicitarios que van desde productos de belleza hasta videojuegos. Echemos un vistazo a los mejores K-Dramas de Kim Ji-Gun. Prepárate para comenzar un viaje a través de la encantadora actuación de esta extraordinaria actriz. En el popular K-Drama Los Herederos, Kim Ji-Gun llamó la atención al interpretar el papel de Richel Jiu. Richel es la heredera rica, elegante y arrogante de la compañía Raza Internacional y fue apodada la Paris Hilton de la escuela secundaria Yegud y la prometida de Kim Tan, Lee Min-No. En ese sentido, Kim Ji-Gun interpreta a la villana en esta historia porque como todos ya sabemos, Kim Tan tiene otro interés amoroso que es la protagonista. Más adelante se da cuenta que uno de sus mejores amigos está enamorado de ella. Su interpretación de Richel, que lidia tanto con el privilegio como con la vulnerabilidad, mostró su capacidad para transmitir las intrincadas emociones y conflictos de su personaje, creando un personaje que no era solo un antagonista, sino también alguien con quien el público podía simpatizar. En este apasionante drama de suspenso y crimen de 2014, Kim Ji-Gun interpreta a Maggie Gould, un artista de Huectun que se ve envuelta en la investigación de una serie de horripilantes asesinatos cometidos casi 20 años antes, todos cometidos por un asesino en serie esquivo y cruel, conocido como Gaktong. Su personaje se involucra después de que su Huectun, El Camino de la Bestia, termina prediciendo los crímenes, lo que la lleva a convertirse en el próximo objetivo del asesino, mientras adquiere más pistas. La interpretación de Maggie Gould por parte de Kim Ji-Gun agrega un elemento dinámico e intrigante a la serie y su actuación se destaca en este thriller dramático. Un día soleado es una serie corta, relajante, que es perfecta para un día acogedor. En este key drama, Kim Ji-Gun hace equipo con Soji-Soot, sigue la historia de un hombre que va a la isla de Yeju por asuntos de trabajos y se encuentra tratando de sanar el dolor por la reciente ruptura con su novia. Y sin esperárselo conoce a una chica que también se halla de viaje por trabajo. Los pocos días que comparten hacen surgir sentimientos que en el futuro podrían prosperar si es que vuelven a encontrarse. La carrera de Kim Ji-Gun se disparó cuando interpretó a la dura pero adorable cirujana militar Young Myung-Yu en la serie de gran éxito de 2016 Descendientes del Sol. Durante su primera asignación como oficial médico de turno durante un ejercicio de entrenamiento, conoce a Seo Da-Yun. E inmediatamente surge un romance. Su relación es bien conocida entre otros médicos del hospital y entre sus compañeros soldados, pero está mal vista porque ella es un oficial y él un suboficial. Pero eso no le impide perseguir a su chico para disgusto de su padre, el teniente general, que no quiere a este hombre como su yerno. Esta pareja secundaria se convirtió en una de las más queridas por la audiencia. Probablemente uno de sus principales dramas como protagonista asume el papel de Choi Ahera, una locutora ambiciosa y aspirante que actualmente trabaja como empleada en una tienda departamental. Su personalidad es muy fuerte y atrevida, pero eso no le impide mostrar su lindo e infantil encanto. Si bien ha experimentado muchos reveses para alcanzar sus sueños, incluida la humillación. Ella nunca abandona sus sueños y es muy persistente. Su larga amistad con Don Mann eventualmente evoluciona hacia algo más a medida que se enamoran el uno del otro mientras se esfuerzan por alcanzar sus respectivos sueños. En este drama me enamoré absolutamente de su actuación y a partir de aquí quería verla en todos sus trabajos. Además que con Parcio John, pues me encantó toda la química, toda la dinámica que había entre ellos. Esa amistad tan fuerte, pero a la vez ese romance tan encantador. Les juro que van a amarla si no lo han visto. En una tierra mítica llamada Ar, los habitantes de la antigua ciudad de Ardal se enfrentan a luchas de poder que tiene lugar durante la edad de bronce y se basa libremente en la historia de Dangun, el fundador del primer reino coreano. Kim Ji-gun asume el papel de Tanja, un personaje con un destino único y convincente. Tanja nace en nativo Wahang y tiene una profecía importante como la hija de Jeol Song, el sucesor ungido de la próxima gran madre espiritual de los Wahang. Se la conoce como la hija del cometa azul, una profecía que ha ensombrecido su vida desde su nacimiento. A pesar de la naturaleza de su papel como futura líder espiritual, Tanja se enfrenta a un desafío complejo, no puede soñar, un requisito previo para las madres espirituales. Esto la llena de frustración y presión. Su mundo da un giro inesperado cuando se cruza con un seón, Song Jong-ki, quien le presenta el mundo de los sueños, creando así un vínculo único entre ellos. La serie describe las historias de amor reales de jóvenes que viven ferozmente en una ciudad compleja, revelando cómo salen y viven todas las dificultades y luchas. Kim Ji-gun interpreta a Lee Eun-ho, una comercializadora independiente de 29 años, que vive una vida normal pero tiene un alter ego llamado Yeun-sun-na. Bajo su identidad falsa, conoce a Park Jae-gun Ji-chan-gut, un arquitecto de 32 años en la playa de Yangyang y termina enamorándose de él. Su rápido romance termina cuando Jae-gun tiene que volver a Seúl y ella no lo contacta a pesar de que él le dejó su número y una dirección. Eventualmente, debido a sus destinos y vidas entrelazadas, Jae-gun finalmente se encontrará con ella, pero ahora con su verdadera identidad y personalidad. Ambientada en la aldea ficticia de Sanpo, mis notas de liberación cuentan la historia de tres hermanos y el señor Gu Son-suk-gu, un misterioso extraño que se desconoce su verdadera identidad y todos quieren escapar de sus vidas sin salida. Kim Ji-gun interpreta a Mille-hon, es la menor de tres hermanos y es empleada contractal en el departamento de diseño de una compañía de tarjetas de crédito. También quiere deshacerse de su monótoma rutina diaria y de la peculiar soledad que experimenta. Con el tiempo, su vida tomará un giro diferente a la normalidad cuando se involucra con el señor Gu y le pide que la adore. Una serie que se centra en historias de autodescubrimiento y liberación, que sin duda es adecuada para aquellos que necesitan inspiración. La Reina de las Lágrimas La Reina de las Lágrimas es el último drama coreano protagonizado por Kim Ji-gun y Kim So-hyun. La serie ofrece una montaña rusa emocional que te tocará la fibra sensible. La trama sigue la mágica, emocionante y divertida la historia de amor de un matrimonio que logra sobrevivir a la crisis y permanecer unidos contra viento y marea. Puedes ver la actuación brillante y elegante de nuestra hermosa Ji-gun. Este drama nos muestra dos lados de su actuación, quien aparenta ser una mujer fría que al parecer nada le conmueve. Pero en el fondo tiene buen corazón, pero suele usar su caparazón. Bueno, cuéntame dónde conociste a esta hermosa y talentosa actriz.